Todo México ya se enteró de esta noticia acerca de la detención de Rafael Caro Quintero. Ya salió el embajador de Estados Unidos también a emitir unas palabras por la pérdida que acaba de llevar las fuerzas mexicanas. Pero dicen que no tiene nada que ver. Vamos a hablar de esta información a detalle. Vámonos con el intro del video y regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Espero que estén teniendo una excelente noche el día de hoy, 15 de julio del 2022, viernes. Ya cerca de las 10 de la noche. Pues amigos esto pasó luego de capturar a pesado capo México está conmocionado. Triste noticia. El presidente López Obrador ya sabe de esto. Pero no quisiera generar una noticia falsa. Pero hay muchas casualidades. Por eso te voy a explicar a detalle acerca de esta información. Publica aquí Lupita Juárez. Quien es conductora del Heraldo. Se mueren 14 elementos de la Secretaría de Marina. Uno más resultó herido. Tras el desplome de un helicóptero Black Hawk en los Mochis, Sinaloa. La dependencia informa que hasta el momento no se cuenta con información de que el incidente está relacionado con la detención de Caro Quintero. Inclusive publican estas imágenes donde se desplomó este helicóptero. No hay más imágenes más que mostrar ahí el equipo de búsqueda y rescate, ¿no? Pues tratando de ver los sobrevivientes. Dice acá, mucha coincidencia. La verdad, sí, mucha coincidencia. Dice ahí una versión de que iba el equipo que detuvo a Caro Quintero. Una tragedia, pero estoy seguro que alguien del gobierno de México ya salió a dar sus condolencias, ¿no? Bueno, empiezan así con estos comentarios. Sin embargo, luego de que capturaron a Caro Quintero, se desploma el helicóptero de la Marina en Sinaloa. Todos atribuyen a que, pues aquí habría ido el equipo, como les había leído, que habría capturado a Caro Quintero, este capo pesado. Hasta el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a dar sus condolencias. Nuestros pensamientos y oraciones están con los infantes de la Secretaría de Marina, que dieron su vida al servicio de su país y sus familias y camaradas que dejan atrás. Su valentía y sacrificio serán honrados en nuestra búsqueda para lograr una mayor seguridad para nuestras dos naciones. Por eso esto le da más fuerza a la teoría de que ese helicóptero habría sido derribado tras la captura del capo, el jefe del narco, Caro Quintero. Entonces, reportan caída de este helicóptero de la Marina en los Mochis Sinaloa, reportan nueve fallecidos y varios heridos. Entonces, descartan que el accidente tenga relación con la detención de Rafael Caro Quintero. Ahí está ahora donde se hace esta mención de que no tiene nada que ver. Vamos a escuchar parte de lo que se escucha en este video. Bueno, entonces, ante esta situación, luego de que capturaron a Caro Quintero, se desploma el helicóptero de la Marina en Sinaloa. Fuentes de la institución señalan que la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte y a tres millas de distancia se desplomó alrededor de las dos de la tarde sobre campos de siembra a escasos metros de las bodegas de la zona industrial de Tópolo, Bampo. Aquí podemos ver las imágenes. El último reporte que se tiene de la caída del helicóptero naval señala que el desplome se debió a las fallas en la aeronave que tuvo como resultado la muerte de los elementos. Protección Civil, bomberos municipales realizan labores de resguardo de la aeronave debido a que se han localizado el armamento de la aeronave que incluye granadas de fragmentación. Por otro lado, reportan la caída, ahí está, bueno, esto ya lo leímos, perdón, esto ya lo vimos, pero ya aquí está la versión oficial para evitar difundir rumores. Sentido pésame para las familias de los 14 marinos que perdieron la vida. Menciona aquí, Marina Comunica Semar informa que la ubicación y captura de Rafael Caro Quintero en San Simón, municipio de Choix, Sinaloa, fue resultado de trabajos de investigación que se hacía desde su liberación 2013. Señala que la DEA lo identifica como líder del narco en los Estados Unidos. Y aquí está este comunicado oficial, vamos a leerlo. Hoy, 15 de julio, 2022, comunicado de prensa 082-2022. Secretaría de Marina Armada de México informa sobre la detención de presunto líder del narco, uno de los más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos. Ciudad de México, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México informa que hoy, en un operativo realizado por la FGR, en coordinación con personal naval, se logró la detención de un presunto transgresor de la ley en el estado de Sinaloa, señalado como un objetivo prioritario para el gobierno de México y de los Estados Unidos de América. Esta acción derivó de trabajos de campo y gabinete realizados desde su liberación en 2013, lo que permitió la ubicación de citada persona en el municipio de San Simón, Choix, Sinaloa, quien era buscada por las autoridades de seguridad del gobierno mexicano, contando con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a los Estados Unidos. En este contexto, se informa que citado objetivo fue localizado entre mato reales por un elemento canino de la institución de nombre MAX. Este fue el elemento de la Marina, el elemento canino de la Marina, cuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación de Caro Quintero, haciendo, perdón, habiendo sido puesto a disposición de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Cabe destacar que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, reconoce a citado presunto narco como líder de un grupo delictivo en este país. Asimismo, se informa que hoy durante las actividades operativas que realiza esta institución, una aeronave de la Armada de México se accidentó en los moches de Sinaloa con base en la información con la que se encuentra al momento. Un helicóptero Black Hawk sufrió un accidente, desconociendo el momento o las causas del mismo. He mencionado helicópteros, se transportaban 15 personas, de las cuales lamentablemente 14 perdieron la vida y una se encuentra recibiendo atención médica. De igual manera, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que pudieron provocar el accidente de dicha aeronave. La Secretaría de Marina Armada de México lamenta el deceso de quienes perdieron la vida en este incidente, accidente, perdón, personal naval que en vida dio muestra de servicio y entrega a la nación. Asimismo, derivado de las versiones que se manejan en diversos medios de comunicación, es importante aclarar que hasta este momento no se cuenta con información de que el accidente aéreo está relacionado con la detención del presunto narcotraficante. Honor de ver lealtad y patriotismo, bueno, símbolos, valores, perdón, de la Marina de México. Pues entonces, esto es el comunicado oficial que no hay relación entre la caída del helicóptero con la captura de Caro Quintero. Y este es el momento, ¿no?, en que fue atrapado por Max, este agente canino, este elemento canino, o canain, conocido en los Estados Unidos, ¿no?, por su nombre en inglés, pues fue el que capturó un animalito, ¿eh?, un ser vivo, un perrito, pero pues un elemento de la Marina, un elemento canino de la Marina, ese es su nombre como se debe expresar, vaya, ¿eh?, atrapó al capo Rafael Caro Quintero. Suena sorprendente, ¿no?, hasta suena bizarro, pero sí. Sí, agente canino, escondido entre matorrales, al confirmar la captura, puesto a disposición de FGR, tiene dos órdenes de aprehensión y una extradición a Estados Unidos. Por eso ya salió el teacher, Juay de Rito, López Dóriga, a mencionar al respecto de que salió un convoy del hangar de la FGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay camionetas, vehículos tipo Rino en el operativo, no sé si es para la extradición de él mismo, pero pues pudiera ser, ¿no? Así que así se llevó la captura, esto es lo que pasó con esta noticia que tiene conmocionado a todo el país, pero este es el comunicado oficial de la Marina. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento, espero te haya sido de mucha utilidad, te haya despejado dudas, y si tienes algún comentario, aquí está el chat, aquí están los comentarios para que dejes uno. Se te agradece. Dale like a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación, que tengas una buena noche y recuerda que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video.